Hola gente, acá estamos con cámara nueva, estoy abriendo una sección nueva en el canal, soy nuevo en esto, aquí me puede comparar la camarita Y bueno, básicamente este canal se va a tratar de Zoom, todo lo que tiene el CorMotos Y bueno, me gustaría que se suscriban, que comenten que clase de video te gustaría que hagan Ya de por sí voy a subir el TUN Y bueno Espero que les guste el canal, comenten de que quieren que se traten los videos Tengo, este es un Honda Wave Lo pise yo Y bueno, espero sus comentarios, que se suscriban Y lo dejo con un par de videos ¿Qué es lo que es? That way I'm living that way Money, way Haters talking shit, I'm living that way Money, way Molina, we'll be, I got my homie, ready, super lean Josiando billete for real Pensando que todos esos loros que antes me tiraban, ahora quieren ser de mi team I'm living that way Money, way Haters talking shit, I'm living that way Money, way Molina, we'll be, I got my homie, ready, super lean Josiando billete for real Pensando que todos esos loros que antes me tiraban, ahora quieren ser de mi team Keep me flexing con todo mi combo Workeando en el mic pa' dejar de josear Estoy puesto pa' esto y por más que hable mierda Sé que siempre es malo el que suena real Tu gata llama, tengo que contestar Dice que mamá, ya no puedo confiar No me enamoro, sigo flay with my gang Me hace la cama mientras armo otro clan La invito a salir y esa bitch en el go Antes estaba broke y dije a carregó Me puse a lo mío y mi vida cambió Now you see me on YouTube flex con Nike y la call Started from the bottom, going to the top Ella twerkeando, trajo, hand and gold Se está enamorando por como le doy Los loros hablan y no saben quién soy Now everybody know my name, nigga Tu gata en cuatro con mi chain, nigga I'm getting money, fuck the fame, nigga I got a bitchy for my ex, nigga Now everybody know my name, nigga Tu gata en cuatro con mi chain, nigga I got a money, fuck the fame, nigga I got a bitchy for my ex, nigga I'm living that way Hater talking shit, I'm living that way Money, way Molina, we'll be, I got my homie, ready, super lean Puseando bitches de for real Pensando que todos esos loros que antes me tiraban Ahora quieren ser de mi chain I'm living that way Money, way Haters talking shit, I'm living that way Money, way Molina, we'll be, I got my homie, ready, super lean Puseando bitches de for real Pensando que todos esos loros que antes me tiraban Ahora quieren ser de mi chain ¿Dónde están las loras que hablaban de mí? Que antes se negaban y ahora dicen sí Ahora tengo pa' de bichos y pa' elegir Yo frau las promesas, aquí es como si Yo frau las promesas, aquí es como si